Gracias. Como consecuencia de los malos hábitos en el estilo de vida, así como el consumo prolongado de medicamentos para combatir el dolor, la fiebre y las inflamaciones se ha generado un aumento en los casos de gastritis en los últimos años. Veamos el informe. La gastritis es una inflamación de la capa más externa de la mucosa del estómago que se manifiesta como un dolor o ardor. Esto explican los gastroenterólogos y los endoscopistas. De acuerdo con los especialistas, el estómago produce ácido con la finalidad de digerir los alimentos que consumimos, pero en muchas ocasiones este proceso también afecta al propio organismo, pues debilita la capa que protege al estómago. Cerca del 90% de los casos de gastritis se debe a la acción de la bacteria Helicobacter pylori y al consumo prolongado de medicamentos conocidos como antiinflamatorios, no esteroides, también conocidos como AINES, para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. Tanto el Helicobacter pylori que se adquiere principalmente a través de alimentos contaminados como los AINES provocan el debilitamiento de la capa más superficial del estómago, haciéndola más vulnerable a los ácidos gástricos, detalla un médico. Aunque la gastritis es una enfermedad que afecta a hombres y mujeres por igual, los especialistas destacan que en ellas se observa un mayor consumo de AINES para combatir algunas enfermedades crónicas que son más frecuentes en el sexo femenino, como es el caso de la artritis. También indican que otras causas de gastritis son el abuso en el consumo de alcohol, tabaco y los malos hábitos alimenticios, así como el estrés que puede llegar a generar una producción mayor de ácido en el estómago. Además de ardor y dolor en la boca del estómago, otros síntomas de la gastritis son náuseas, sensación de llenarse con poco alimento y vómito. Aunque también es frecuente que la gente no presente ningún signo sino hasta varios años después cuando el problema ya es grave. Los especialistas señalan que actualmente hay muchos medicamentos que ayudan a tratar la gastritis con efectividad. Estos medicamentos bloquean la producción de ácido en el estómago con la finalidad de controlar el daño. Lo importante es acudir con un especialista para iniciar un tratamiento oportuno. Algunas recomendaciones para prevenir el desarrollo de la gastritis son llevar una dieta balanceada y baja en grasas, normalizar sus horarios de comida y evite comer en la calle. Lávese las manos antes de comer y desinfecte frutas y verduras. Disminuye el consumo de refrescos, alcohol y tabaco. Evite la automedicación y el consumo prolongado de analgésicos. Reduzca los niveles de estrés y visita al médico ante la presencia de cualquier síntoma. Solo 25% de los pacientes con gastritis acude con el médico, situación que representa un serio problema porque si no se trata a tiempo puede derivar en padecimientos más graves como úlcera péptica o cáncer de estómago. Esto fue todo en Otra Salud de hoy. Regreso contigo.